Música Música Mi pena más grande es vitalidad, porque va por viento. Mi pena más grande es vitalidad, porque va por viento. Mi pena más grande es vitalidad, porque va por viento. Mi pena más grande es vitalidad, porque va por viento. Ya se secó la puerta donde cantaba el pavorado Ya se murió mi medicina que había Ya se secó la puerta donde cantaba el pavorado ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! No sé qué sueño no solo la mente mía Soñaba que te veía No sé qué sueño no solo la mente 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 ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole!